Sucedió hoy hace unas horas. Se filtra la letra de la nueva canción de Shakira contra Piqué. Si quieres enterarte al mínimo detalle de esta nota, te invito a mirar este video hasta el final. Comencemos. Shakira vuelve a la carga contra Piqué. Esta vez, con la esperada colaboración en el nuevo álbum de Karol G, que saldrá este viernes 24 de febrero, en una canción, TQG, iniciales de Te quedé grande, en donde se ha filtrado parte de la supuesta letra en la que la colombiana vuelve a mandarle un recado a su expareja. Tú saliendo a buscar comida y yo pensando que era la monotonía, canta Shakira en este tema, según ha contado la presentadora de Telemundo, Andrea Mesa, que ha podido escuchar la canción y en donde claramente, de ser tal cual lo cuenta, la artista vuelve a acordarse de Piqué. Recordemos que la historia de esta canción es larga. Inicialmente, se creyó de que su lanzamiento estaba previsto para el 2 de febrero, coincidiendo con el cumpleaños de la intérprete de Guaque Guaque y de su expareja Gerard Piqué. Al menos conmigo, Yo te mantenía bonito, es el otro verso que la presentadora ha filtrado en su espacio televisivo y con el que se afirma que el tema principal de la canción es el desamor. En este caso sería un verso de Karol G y haría referencia a su pasado junto al rapero Anuel A., una relación que finalizó el año pasado también. Con este nuevo rejón, la cantante de Barranquilla habría realizado lo que se está denominando como la tetralogía del despecho, sin ser evidentemente la primera en vengarse musicalmente, pero sí una muesca hipermediática después de que Bizarrap se echara al barro del rencor con su hit global en la sesión 53 del productor. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Shakira ya cansa con las tiraderas? Te leo en la caja de comentarios. Te recuerdo dejarnos tu pulgar arriba y suscribirte a este canal para no perderte ninguna actualización. Nos vemos en la próxima.